El ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. El Señor empezó a hablarle a revelarle a Daniel lo porvenir le empezó a revelar los últimos días desde el capítulo 10 de Daniel usted empieza a ver lo que Dios le empieza a mostrar a Daniel de todo lo que iba a acontecer en los últimos días que es lo que apenas va a acontecer en los próximos días mi amado hermano. Y luego ya cuando Dios ha terminado de mostrarle todo a Daniel en cuanto a lo concerniente de lo que él debería de saber y escribir ya cuando Dios termina de darle visiones cuando se han oído concerniente al tiempo futuro Dios le da una orden. Verso 4 por favor Dios le da una orden a Daniel pero tú Daniel cierra las palabras y sella que el libro que significa lo que yo ya te revelé escríbelo y agarra el rollo y sella. Y sé ya lo hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo hasta el tiempo hasta el tiempo del fin. O sea, preste atención, lo que Dios le ordena a Daniel que se selle se va a desatar, ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. Le tengo buenas noticias, este es el día, este es el momento en el capítulo 5 en que lo que se selló con Daniel se abre con el apóstol Juan. ¡Aplausos! 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 Hasta el final de los tiempos. Hasta el final del tiempo. Esta es la instrucción de Dios a través del ángel. diciéndole a Daniel que ponga a un lado su rollo de lo que Dios ya le mostró hasta el tiempo ¿qué? futuro hasta en ese tiempo futuro este rollo iba a ser ¿qué? iba a ser ¿qué? abierto y solo hay una persona que lo puede abrir cuando estén oídos solo hay una persona vamos al final en el mismo versículo 4 de Daniel 12.4 dice muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará preste atención aquí está hablando Dios en el mismo contexto de esos días ¿cuál día? en que el rollo ¿será qué? abierto en que los sellos del rollo serán ¿qué? abiertos dice que en esos días preste atención muchos correrán de aquí para allá ¿cierto? o estoy mal estamos en el mismo contexto ¿verdad que sí? en esos últimos ¿qué? días ¿cuáles días? en el día que se va a abrir ¿qué? el sello el sello y se va a exponer lo que está contenido o lo que contiene el rollo porque yo de niño escuchaba decir muchos correrán de aquí para acá y lo aplicaban para el tiempo ahorita no, ese es para el tiempo final que la gente correrá de aquí para acá hay varias aplicaciones en el Antiguo Testamento cuando se usa esa misma palabra mi amado hermano correrán de aquí para allá en el en el original mi amado hermano es usado varias veces y las veces que se usa en el Antiguo Testamento hablan del movimiento de una persona en busca de algo cuando usted se le pierde algo en su casa ¿cómo anda? se va a la cocina no está se va para la sala no está se va para el comedor no está la misma expresión las mismas palabras en el original hebreo correrán de aquí para allá habla de una persona o de personas varias personas buscando ¿qué? buscando algo en este caso no va a ser buscando un objeto sino va a ser buscando respuestas buscando cómo cómo ver cómo solucionar el crucigrama de lo que están viendo de lo que ya está pasando con ellos porque son los días finales donde se abre mi amado hermano y se desata lo que nunca el ser humano ha visto en la tierra y la gente correrá de aquí para allá buscando ¿qué? respuestas buscando respuestas cuando se han oído y aquí en el original no dice ciencia dice y el conocimiento y el conocimiento ¿qué dice? se aumentará y el conocimiento ¿qué dice? quiere decir que esas personas que van a andar buscando de aquí para allá información conocimiento va a llegar el momento que lo van a encontrar no todos pero muchos sí y se lo voy a decir con la palabra de Dios se lo voy a comprobar mis hermanos y hermanos con la palabra de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo Apocalipsis 7 vamos de regreso a Apocalipsis 7 9 después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero vamos a ir al final dice verso 14 y él me dijo estos son los que han salido de la gran ¿qué? tribulación van a haber personas en la gran tribulación que van a correr de aquí para allá buscando ¿qué? conocimiento y lo van a encontrar muchos de diferentes tribus de diferentes ¿qué? lenguas de diferentes naciones mis amados hermanos van a encontrar el conocimiento de quién el conocimiento de Dios muchos de ellos mis amados hermanos al fin sus ojos se le van a abrir y van a decir wow hemos pecado contra Dios hemos pecado se va a cumplir la profecía del profeta que dice Israel dice alzará sus ojos y hará lamentación dice por haber traspasado al hijo de Dios llegará un momento que Dios en su misericordia estos que van a andar buscando la información el conocimiento en esos días duros difíciles lo van a encontrar y se van a dar cuenta que pecaron contra Dios contra Jesucristo mis amados hermanos aún el pueblo de Dios dice la palabra y eso lo vamos a ver más adelante con la palabra de Dios que el pueblo de Israel también mi amado hermano se arrepentirá va a haber un tiempo glorioso un tiempo de oportunidad no va a ser fácil porque va a ser a base de muerte otros a base de persecución otros a base de degollamiento otros a base de capitamiento otros a base de que le van a quitar manos dedos no va a ser fácil es ahora que usted tiene que ser salvo es ahora que usted tiene que ser santo es ahora que tiene que ser obediente porque si aquí donde no tenemos problemas persecuciones esto y el otro no le somos fiel a Dios continúa allá y a su nombre esta gente andará de aquí para allá buscando conocimiento y hallarán conocimiento usted es un bienaventurado en esta noche porque aparte de usted de venir a darle gracias a Dios honrar a Dios alabar a Dios usted también vino acá a adquirir conocimiento a buscar conocimiento del Dios sabio todo poderoso cuando dicen amén vamos a Daniel 12 5 rápidamente dice así y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando será el fin de estas maravillas en otras palabras se lo voy a traducir en latino en qué momento se va a abrir este rollo cuando tienen oídos yo y al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad que dice y la mitad de un tiempo aquí está aquí está la respuesta que será que será por tiempo tiempos y la mitad de que quien cree usted que era este varón de lino fino es el único que podría ser por muchas razones razón número uno por lo como lo describe daniel dos la vestidura número tres y lo más convincente nadie más podría darle la respuesta acerca del tiempo de que este rollo se iba a abrir más que Jesús nadie más nadie menos el que tenga oídos para oír oiga y mire vea esto aquí está revelado aunque usted no lo quiera creer pero yo sé que usted sí lo cree aquí está revelado el padre y el hijo ya lo encontró y juró por el que vive por los siglos quien juró el mismo Jesús por el que vive por los siglos y nos da la respuesta aquí Jesús el único que podría saber la respuesta que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo equivale a uno tiempos equivale a dos la mitad de uno corresponde a qué punto cinco la mitad de uno sume los tres cuánto sale tres años y medio pero esto no termina aquí y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán que cumplidas y yo oí más no que entendí a propósito se le dijo Dios porque todavía no era qué el tiempo y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas explícame lo mejor él respondió como dice anda Daniel sabe como dice en el original vete por favor please go como cuando usted le ruega a alguien que tiene cierto conocimiento por favor dame el secreto o cuando usted conoce una mujer que tiene ciertas claves de comida y todo eso y usted quiere saber cuáles son los ingredientes y esta persona mejor le cambia la conversación eso hizo Dios con Daniel quería detalles Daniel estaba súper interesado y Dios le dice Daniel sigue tu camino eso es lo que dice prácticamente en el original sigue tu camino vete es hora de marchar aunque te quedes aquí no te voy a dar más información de la que tú quieres anda Daniel pues estas cosas están que cerradas y selladas y serán abiertas que día en el tiempo del fin cual tiempo del fin ese día en que el señor mi amado hermano será presentado ahí como el cordero y es el día que él abra que los sellos cuantos tienen oídos muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados oiga bien quiere decir que muchos en ese día van a ser salvos pero también dice muchos procederán a dónde a las cosas impías y ninguno de los impíos que dice entenderá pero los entendidos cuáles entendidos los que andaban de aquí para allá buscando qué entendimiento a esto Dios les concederá por gracia y amor una oportunidad de salvación pero los entendidos aquellos que se preocuparon aquellos que indagaron aquellos que investigaron aquellos que al fin sabe dónde a dónde llegaron al libro de Daniel después se encontraron con quién con Apocalipsis y dijeron wow estos son los juicios de Dios por rebeldes por pecadores no sé si alguien me está escuchando y doblarán rodillas doblarán rodillas y a su nombre wow ya sabe que el anticristo hará pacto con Israel de paz el periodo total de la gran tribulación siete años pero los primer cuando empieza la gran tribulación cuando se manifiesta el anticristo ahí empieza el conteo la cuenta el anticristo era un pacto con Israel de paz pero a los tres años y medios romperá que el pacto romperá que el pacto y empieza la persecución más grande que ha existido sobre los judíos nada comparado con lo que Hitler hizo con ellos que mató millones y usted cree que solamente va a ser para los judíos para todos los que se queden acá pero especialmente los judíos y el segundo grupo no va a ser los impíos los que encuentren que el conocimiento y no se dejen que poner el sello en la mano o en la frente esos son los que van a ser altamente perseguidos se cumplirá lo que Jesús dijo en Mateo 24 se cumplirá lo que Daniel dijo mi amado hermano lo que dice el libro de revelaciones va a haber tremenda persecución en contra de Israel o lo que la biblia llama la abominación de las desolaciones de acuerdo a Daniel y de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 las persecuciones más grandes contra el pueblo de Israel el mismo anticristo viola ese pacto de paz que hace con los israelitas y empieza la persecución y en ese momento la persecución ahí es donde hermanos hermanos preste atención empieza y en el cielo se va a cumplir esa visión del capítulo 5 en el momento que el anticristo viola su pacto en ese momento mi amado hermano ese es el número que Jesús le dio a quien a Daniel tiempo tiempos y la mitad de que tres años y medio exactamente en ese periodo central de los siete años a la mitad empieza a acontecer empieza a revelarse empieza a cumplirse apocalipsis capítulo 5 es un hombre pero esa misma desolación abominante en contra de Israel por parte del anticristo mi amado hermano le tengo buenas noticias va a ser el punto culminante de salvación para Israel por qué razón lo dice la palabra del Señor Israel que ya ha estado acostumbrado Israel que ha estado en rebelión desobediencia lo se lo va a dejar para que usted lo lea en su casa en Zacarías 12 y 13 ahí dice la palabra de Dios que mirarán a él a quien crucificaron y harán lamentación por él al único hijo a la fuente de la salvación y sus ojos serán abiertos y la salvación dice para Israel será abierta cuando tienen oídos ahí se van a dar cuenta mi amado hermano que traspasaron a quien al hijo de Dios al hijo de Dios ahí se van a dar cuenta bendito sea Dios para siempre Daniel quería más información Dios le dice ya no te puedo decir más lo único que te puedo decir Daniel es que todo va a ser desatado en tres años y medio y lo demás no te lo puedo decir porque está que está sellado para cuando para ese día que se cumpla que el tiempo tiempos y la mitad que de un tiempo vamos a ir al final de esta primera parte Apocalipsis 5 dice versículo 2 y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar que sus sellos y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aunque mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir que el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo ¿cuántos ancianos eran? 24 pero en este caso era uno de los 24 ancianos y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos póngase de pie mientras termino el final que es lo que vamos a estudiar el día domingo pero le voy a dar un final ahí retoque para prepararnos para el siguiente domingo verso 6 y miré y vi que en medio del trono preste atención mucha atención dice Juan otra vez y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba que en pie un cordero como inmolado no era el que estaba sentado en el trono el que está en el trono siempre lo vemos de qué manera sentado este cordero como estaba de pie entonces no puede ser la misma persona que está sentada en el trono porque el que está sentado en el trono él es quien tiene el rollo y otra persona va a qué a abrir el rollo entonces no puede ser la misma persona Dios no es un Dios de confusión la gente aquí abajo se confunde porque quiere es triste mire esta clase de cristianos escuchan mis enseñanzas pero cuando yo llego a esto eso ya no lo escuchan escuchan el 99% pero cuando yo vengo y explico con claridad hermano que son dos personajes y luego el Espíritu Santo tres personas un solo Dios ahí ya no les gusta ahí soy hijo del diablo pero ahí están bien metidos en la televisión todos los días viendo el programa pero cuando explico eso ahí si ya no les gusta sabe si fuera Jesús el Padre yo fuera la primera persona en decírselo a usted que Dios no me ha llamado para engañar a nadie y sabe que yo los amo a ellos y los entiendo sabe por qué todos somos exentos a a que cualquier cosa que te enseñen desde niño desde pequeño desde que te conviertes así lo vas a creer si me explico porque los musulmanes creen en Alá porque desde pequeño les enseñan así si usted adopta un musulmán desde los tres meses yo le aseguro que ese musulmán puede llegar a ser uno de los mejores maestros evangelistas del evangelio de Jesucristo no sé si me explico aún así traiga sangre musulmán pero es de la manera como les enseñan los instruyen por eso yo no puedo guardar nada contra nadie solamente puedo amar y amar porque Dios porque Dios me ha amado tanto a mí y yo tengo que amar a todos que no todos van a entender igual no todos van a comprender igual aquí la palabra dice que algunos entenderán otros no entenderán pero hermanos yo no me puedo encerrar en un solo versículo para hacer en un solo versículo una doctrina no cuando hay docenas centenas de versículos en el Nuevo Testamento donde separan al Padre y separan a Jesucristo y separan al Espíritu Santo y los tres un solo Dios como usted es su esposa usted es su esposo son dos personas pero ahora son una sola carne en Dios es su nombre verso 6 y miré y vi en medio del trono ya ve son dos lugares diferentes el que estaba en el trono y luego aquí dice otra posición diferente en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba que dice en pie en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos esto lo vamos a explicar más delantito y siete ojos no más delantito el domingo se lo voy a explicar estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino oiga bien y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono aquí le dan knockout a todos aquellos que están confundidos que es una sola persona el padre y el hijo y por si había uno aquí confundido espero que eso lo entienda bien estaba el que estaba sentado en el trono con el rollo vino alguien más y tomó el rollo del que estaba sentado en el trono quien fue el que el que vino a tomar el rollo jesucristo el cordero el león de la tribu de juda porque de ahí viene el señor jesucristo dos personas totalmente que diferentes un solo que aquí se le voy a explicar porque es un solo dios aunque hay muchos versículos donde habla que son un solo dios pero aquí está más claro que el agua y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro preste atención imagínese la escena y cuando hubo tomado el libro de los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante de quien eso significa que el también es dios como el que está sentado en el trono que también le adora jamás un ángel permitió que se le postrare y se le adorare jamás pero aquí vemos que al cordero la misma exaltación que le hicieron al que está sentado en el trono no se recuerda el capítulo 4 cuando los veinticuatro ancianos los seres vivientes todos que adoraban al que estaba donde dice sentado en el trono ahora vemos la misma exaltación la misma adoración se le da quien al cordero verso 8 y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro y los veinticuatro ancianos que dice se postraron delante del que estaba en el trono o delante del cordero delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos mire hermano sus oraciones no son en vano sus oraciones no van al basurero van directamente al trono de la gracia como dice la palabra del señor hay personas que a mi se me dice que Dios ya se olvidó de mi tal vez usted de Dios pero el dice no y vamos al final no se explique no se preocupe que esto lo vamos a explicar más despacio el domingo se postraron dice delante del cordero todos tenían arpas verso 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para quien para Dios quien Dios el que está sentado donde en el trono yo no sé que más claro usted quiere la palabra de Dios no se puede más verdad y nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y que dice hermano y reinaremos y reinaremos sobre la tierra ya no serán los presidentes los que reinarán sabes quienes reinarán los redimidos con la sangre del cordero y aquí me comprueba una vez más que los 24 ancianos representan la iglesia mire y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo que linaje lengua y pueblo dice nos has redimido ellos incluyen son parte del pueblo redimido y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado él es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza vamos a leer todos juntos mientras Jimmy se va a preparar con ese canto que dice exalta al que vive por siempre todos listos versículo 13 y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono quien es Dios Padre Celestial y quien más y al cordero quien cordero Jesucristo sea la alabanza sea la honra sea la gloria sea el poder por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive y exalta levante tu mano al cielo en esta noche y adóralo y al cordero de gloria hermano eres un pueblo privilegiado adorado por Dios y adoraron no importa lo que estés sufriendo lo que estés atravesando y al que vive y reina ustedes que en sus países los están amedrentando los están amenazando los están persiguiendo y adoraron hay promesa hay promesa hay promesa pronto pronto el cordero y al Dios santísimo tomará todo el poder absoluto eterno cordero de Dios una vez más con tus manos levantadas padre celestial padre celestial en esta noche tu vida no será la misma tu vida será mejor y adoran siervo siervo y sierva siervo y sierva que está en esta noche en este lugar vive y reina oh bendito sea Dios y al que vive y reina hay grandes promesas de Dios y adoramos pronto los sellos y el rollo será abierto Dios altísimo padre eterno cordero cordero aleluya adora a Dios por unos minutos aleluya aleluya Señor Jesús aleluya Dios le da una oportunidad en esta noche a cada uno de vosotros aleluya Él te ama tanto como no te imaginas te trajo a este lugar en esta noche aleluya a darte esta revelación de su palabra aleluya 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 tú que estás ahí en tu hogar y estás apartado de Dios aleluya tú que estás ahí en tu hogar y estás en pecado en rebelión en desobediencia regresa Dios regresa Dios en esta noche regresa Jesús digámosle Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene hay una iglesia que le espera Cristo Él es fiel en su palabra mi hermano Cristo viene ahora de la iglesia del Señor yo le espero 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 con Dios tenemos todo lo que necesitamos vida eterna Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene sabe que aunque se tarde yo le espero Cristo viene porque se que vendrá y de cierto vendrá Cristo viene Padre celestial en esta noche Señor te pido por cada siervo cada sierva que está en este lugar cada varón cada dama Señor que trajiste en esta noche este lugar nadie más lo pudo hacer más que tú Señor gracias por tu Espíritu Santo que todavía Señor mi Dios hay un pueblo Señor que escuche esa voz y obedece Dios mío te pido por cada vida cada corazón que está allá en su país Señor mi Dios algunos Señor ahí se cruzaron con este canal en este momento Señor mi Dios pero ya tú tenías este día de oportunidad este día de gracia para ellos tú que estás postrado ahí delante de Dios pidiéndole perdón y misericordia una oportunidad ahí el Señor agarra tus pecados y los echa a lo profundo de la mar y te limpia te perdona en esta noche y déjame decirte que Él es fiel en su palabra fiel en su promesa Él dijo yo me voy voy a preparar un lugar para vosotros para donde yo esté vosotros también estéis y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida visítenos en el 1576 Chantel y Lane Houston, Texas para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446 peace